Hoy me transporté a la época de oro Donde era tan común llevar serenata Una voz y una guitarra era todo Lo que se necesitaba pa' que una ingrata Cayera rendida y nos diera su amor Hoy viajé a los tiempos de Pedro Infante A buscar algún detalle que te conmueva Siempre he sido un tipo con mucha suerte Por si no lo crees aquí te traigo una prueba Chorreada, chorreada, abre tu balcón Para la trompita y dame un beso Tú sabes que de eso tengo tentación Hoy te quiero confesar en mis versos Que tú eres la reina de mi corazón Y de mi debilidad la razón Amorcito corazón yo te amo Si vivo cien años esos te amaré Solo quiero caminar de tu mano Y con mis canciones te conquistaré Y además mis quincenas completitas traeré Para la trompita y dame un beso Tú sabes que de eso tengo tentación Hoy te quiero confesar en mis versos Que tú eres la dueña de mi corazón Y de mi debilidad la razón Amorcito corazón yo te amo Si vivo cien años esos te amaré Solo quiero caminar de tu mano Y con mis canciones te conquistaré Y además mis quincenas completitas traeré Mis quincenas completitas traeré